Exclusiva De hecho, de ahí viene ahora que a través del tuit le pone cosas cariñosas para ver si... Acerca posturas Blatter sí, pero Cristiano ya te digo yo Blatter sigue a Cristiano, ojo, está hablando Irene Junquera Un momento Música de tensión Os lo digo ya, que ya lo he visto No, Cristiano no sigue a Blatter Blatter sigue a Cristiano, Cristiano no sigue a Blatter Bien hecho Blatter te sigue a ti, Irene